Ya quisiera cualquier restaurante De esos de lujo en la ciudad de Monterrey Y de las grandes ciudades Tener una vista como esta Estamos aquí Amigos nuestros En el restaurante Tacos y gorditas el amigo Y no propiamente se va a tratar De un comercial porque vean ustedes Es solamente una mesa Son seis sillas Y un techito Y está en plena carretera porque está Ubicado en el ejido de la colorada Aquí de Iturbide Nuevo León Yo estoy esperando Pero se me hace que se van a tardar Porque aquí están haciendo Gorditas, gorditas de acero Gorditas de trigo Y voy porque vean ustedes nada más La verdad que es envidiable Y si les digo cualquier restaurante Quisiera tener pues esta vista Aquí es en donde están Preparando las gorditas Y ya huele Porque si huele Buenas ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cuál es su nombre? Socorro Hernández Mucho gusto Socorrito Ya está a punto de salir El panecito Ándele Mire nada más Gorditas de trigo Así le dicen O de acero ¿verdad? Porque están hechas en el acero Así es Gorditas en el acero Estas llevan una preparación Este con la harina de trigo Así es Es con arena de trigo Manteca Carbonato Rexal Azúcar Y amasadas con agua miel Con agua miel Oiga Qué bonita vista tiene Porque vean nada más Qué escenario allá El vuelo de las águilas Desde aquí Y este El aroma de los pinos Porque ya Estas son las inmediaciones De Galeana Con Iturbide ¿Cuánta gente habita aquí En la Colorado? Somos más de 100 habitantes 100 habitantes Y usted se ubicó aquí Pues con tacos y comidas Es el amigo ¿Verdad? Sí, vendemos también Lo que es la gordita De salzope Relleno con comida De cebrada Picadillo Papita con huevo Nopales con huevo Y taco de harina Ándele No, ya se aventó El comercial Pero bueno La verdad que El restaurantito Invita a estar aquí Porque en lo alto Así de la De la loma Y con este escenario Pues muy especial ¿Y desde cuándo está aquí? Aproximadamente Tenemos ya Más de 8 años 8 años Y la gente que pasa aquí Por la carretera Pues aquí llega Ya nos conoce Ya tenemos clientes Ya saben que Las gorditas El aguamiel Los tacos de harina Los sopes Y el taco de maíz Ándele socorrito Bueno Oiga yo veo Que también hay gorditas Pero las de azúcar ¿Verdad? Así es También gorditas de azúcar De trigo De estas Ándele Estas en el comal Miren nada más Echas en el comalito Estas así Chopeaditas Con Con este Con cafecito Con chocolate No ¿Cómo me va a quemar? Miren están saliendo Porque están saliendo Y sobre todo aquí En la leña Porque en la leña Oiga ¿Cuándo saben Cuando ya está lista? Pues más o menos Le dejamos un tiempo Aproximado De 5 o 10 minutos Viendo que no se vaya Nada más O sea que no se vaya Así a quemar ¿Verdad? Esta es la masa aquí ¿Verdad? Así es Esta es la harina La harina La harina Ya preparadita Y todo Oiga estoy viendo Ciruelos Miren nada más Estos Estos son de ya De la temporada ¿Verdad? Si estos son aquí De unos 2 3 árboles Que tenemos En nuestras casas También aquí será El durazno Pero todavía no hay Y si Pues por lo que estoy viendo Es que si fue buena temporada De ciruelos Porque pues a veces No Creo que el año pasado No hubo ¿Verdad? El año pasado No hubo ni tampoco Durazno Como que se viene mucha La plaga que le decimos aquí O se plagan los árboles Y ya no No da la fruta Es el ciruelo Que lo conocen también Como el mallero ¿Por qué? Porque viene de últimos de mayo Que ya se está madurando ¿Verdad? Así es Porque hay otros que se dan Pero como por agosto O algo así Pero estos son malleros Es mallero ¿Verdad? Oiga sujarrito Que envidia la verdad Estar aquí en este lugar Venga si viviendo nosotros Miren nada más Que escenarios Y disfrutando hacia la leña Con esta tranquilidad Y todo Yo le agradezco mucho ¿Verdad? Porque le agradezco mucho Que me haya recibido aquí Y este Y desde luego Que no me voy a ir Sin probar La gordita No, no, no Miren ¿Gustan ustedes? Gracias Voy a continuar con más reportajes de Alvarado Y Turbí de Nuevo León No, 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 no Miren nada más